¿Por qué te quedas en mi guarda? ¿Por qué te quedas en mi guarda? No sé por qué pasas a ese lugar Donde todos han descaminado ¿Por qué? No te animas a despegar No te digo por qué ¿Por qué te quedas en la puerta? ¿Por qué te quedas en la puerta? No sé por qué pasas a ese lugar Donde todos han descaminado ¿Por qué? Andame davis ¿Por qué ves en la puerta? ¿Por qué te quedas en la puerta? Llegas c referring a sus ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.